Don Yarixo, póngame la mitad aquí de... No, hombre, yo sigo sin entender, yo no sé qué pinche es eso. Pues a mí ya me dijeron, es más, ya me dijeron cómo le puedo decir a usted esta madre que... Se llama Pascual, échame un pascualazo aquí. No, hombre, yo sigo sin entender, el único pinche Pascual que conozco está allá en mi rancho, pero pues cómo lo vamos a traer ahorita para echarte ahí el pinche Pascual. Don Yarixo, a mí ya me dijeron que usted lo usa para cuando van las cariñosas y cuando se avienta el bebereco bien perrón, dicen, ya vimos a Don Yarixo, que allá, no, hombre, se avienta unos pascualazos, unas lineezotas, y yo, no, pídele a Don Yarixo, Don Yarixo, ¿sabe? Y yo quiero ahorita, un poquitito nomás, nomás la mitad, mire, lléneme la bolita. No, yo no sé de qué me estás hablando, yo a mí háblame, claro, todo el tiempo me andas por allá, por el pinche, háblame bien y claro que entiendas. Bueno, ahorita, digo, las paredes aquí escuchan, pero le voy a decir en otro código, deme un pericazo bien bueno, un pericazo aviénteme. Puta madre, pues por ahí hubieras empezado, irá, si quieres, vámonos allá donde tengo las cajas de herramienta y te presto la perica de una vez para que te des unos tres, cuatro y te desmadres tú solo, pues yo, yo a mí me quitas de la jugada, yo nomás te doy la perica y tú te chingas solo. No, hombre, Don Yarixo, es que usted no me está entendiendo. Yo quiero un pascualazo, un pericazo, una línea así como la que le diga ahí del avión, algo que... Y luego, anda así, amordisqueando. Usted cuando andas así, que te quiere... Pero pues a mí me va a ir mal, si te doy el pinche pericazo, olvídate, y si te pego en la cabeza, que ya no te pares de ahí. Es que es usted, no, eso no es, no, no, como un pericazo, un pascualazo, no, hombre, es que la gente también... Toro, pues me estás diciendo que un pinche pericazo, pues es que allí tengo yo unas pericas y son grandes, son así, de este pinche tamaño, con uno de esos, yo siento que te desmadro. Un cotorrito, Don Yarixo, un cotorrito, ese, volví, ay, es que no sé cómo... Y señalizo, mejor olvídelo, yo al rato que lo vea mejor, donde no haya gente, yo, yo le voy a explicar bien, pero yo quiero un... Pues sí, pero mientras te la vas a pelar, yo no entiendo nada, yo lo único que te puedo ofrecer es la perica, para que tú solo te metas el pericazo. No, mejor vayase, señalizo, yo no, usted no entiende ni madre de que... Dale, pues yo no sé entonces, para qué pinche vienes, ahí traes que te eche allí el pinche Pascual y que... No, yo no entiendo nada. Pues aquí traigo poquito, pues para que me le eche, para que me le rellene aquí, pues es, no, hombre, ahorita vamos a festejar y yo quiero tantito para andar bien. ¡Mmm! ¡Mmm!